Vamos a tocar ahora temas que incumben a lo que ha sucedido en las últimas horas. El don Salvador Romero que nos acompaña, presidente del Tribunal Supremo Electoral, para hablar un poco acerca de la promulgación de esta ley y obviamente la reglamentación que ha sido dada a conocer por este órgano del Estado. Don Salvador, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, mucho gusto. El gusto es nuestro. Un ratificado, la fecha de las elecciones para el 18 de octubre y también se ha presentado la reglamentación. Si nos puede hablar al respecto, por favor. El día de ayer en Bolivia ha sido la fecha definitiva, inamovible e imposible de la elección general en Bolivia. Este ha sido el fruto, el resultado de un largo proceso de concertación llevado adelante por el Tribunal Supremo Electoral a lo largo de las últimas semanas, que nos condujo a conversar con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo de manera especial para la aprobación de la ley, pero también a escuchar las posiciones de distintas organizaciones políticas y también de los movimientos sociales, a quienes se escuchó y se recogió algunas de sus preocupaciones, de sus prioridades, se coincidió, por ejemplo, en lo importante que es una señal política fuerte que se traduce en una ley que confirma la fecha de la elección. Por lo tanto, hoy Bolivia se acerca con seguridad a esa fecha de la elección y estamos seguros de que esta certeza ayudará a generar tranquilidad y ayudará también a un progresivo levantamiento de los bloqueos en el país. El 18 de octubre es la fecha ratificada y usted ha presentado aspectos específicos, por ejemplo, la inamovilidad del comicio electoral. Sin embargo, todavía existen algunos grupos que no están de acuerdo. Es el caso, por ejemplo, de la COV o algunos otros sectores que han anticipado que van a continuar en la insistencia de la modificación de la fecha. ¿Qué tienen que decirles a estos sectores? El debate sobre la fecha de la elección en Bolivia está cerrado. Ciertamente han habido organizaciones sociales que exigían que el proceso se adelante. Hay otros, como los comités cívicos, que han pedido que la fecha pueda postergarse. Sin embargo, este debate ya ha sido zanjado, cerrado en el país el día de ayer. Tenemos certeza, tenemos una fecha que es definitiva, impostergable, inamovible y el Tribunal Supremo Electoral está trabajando fuertemente para asegurar que esa sea la elección limpia, transparente, que anhelan los bolivianos y que sea el momento en el cual los ciudadanos elijamos las autoridades que vamos a posesionar este mismo año, las autoridades del Poder Ejecutivo y las autoridades del Poder Legislativo. A propósito de los comités cívicos, presidente, el de Santa Cruz está solicitando su renuncia y ha calificado estas elecciones como truchas. ¿Qué les puede usted responder? El Tribunal Supremo Electoral no aumenta las declaraciones de líderes políticos, sociales o regionales. Muy bien. Entonces, ahora hablemos sobre todo este camino que se ha desarrollado usted, lo ha calificado de traumático, también me imagino ha sido algo así como un laberinto para poder tener una respuesta y la certeza de que las elecciones se van a realizar este 18 de octubre. Así es. Hemos recorrido un camino que efectivamente ha sido largo y complejo. Desde que se anuló la elección general el año pasado, la elección de octubre del año pasado, se ha reconformado de manera íntegra el organismo electoral, se designaron nuevos vocales a nivel nacional y en los tribunales departamentales. Comenzamos este proceso con muchas dificultades. Hay que recordar que un tercio de los tribunales departamentales fueron quemados o destruidos entre octubre y noviembre. Cuando estábamos avanzando y nos encontrábamos a 45 días de la elección, la llegada de la pandemia del coronavirus a Bolivia nos obligó a suspender el calendario electoral y, por lo tanto, a postergar la elección. Han sido meses complejos, han sido meses difíciles para el país y el esfuerzo del Tribunal Supremo Electoral en todas las oportunidades fue, por un lado, la de tener espacios amplios de diálogo con todos los actores políticos, sociales, regionales del país y, por otro lado, brindarle certeza y seguridad a Bolivia de que tendremos elecciones limpias, transparentes y, en este caso, tenemos ya una fecha definitiva que cierra un debate importante que tuvo el país a lo largo de las últimas semanas e incluso meses. Usted bien lo ha dicho, se van a conseguir tratando de presentar estas concertaciones con los movimientos sociales. Algunos, por ejemplo, decían, nosotros vamos a hacer una fiscalización de todo lo que vaya a ocurrir dentro del Tribunal Supremo Electoral. Por ejemplo, quieren ser partícipes en las medidas que se vayan a determinar con respecto a la bioseguridad para los próximos comicios. Ellos quieren conversar con ustedes, ¿están abiertos al diálogo a que se pueda realizar estas charlas? El Tribunal Supremo Electoral fue muy empático el día de ayer, está abierto al diálogo, está abierto a dar toda la información que sea necesaria. Necesitamos un proceso electoral, lleva adelante el organismo electoral desde el punto de vista técnico, pero se requiere el apoyo, el concurso de las organizaciones políticas, sociales, regionales, de toda la ciudadanía. Por supuesto, estamos abiertos a continuar dialogando con todos los actores. Hay que brindar información a toda la ciudadanía. Es importante que la labor del organismo electoral pueda ser analizada por toda la ciudadanía. Estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a justamente brindar toda la información que se requiera. Con los que no están de acuerdo, inclusive, si es reiterativo con esto, con la fecha de los comicios, por ejemplo, ¿usted dialogaría con el Comité Pro Santa Cruz? Por supuesto que sí. De hecho, hemos ya acusado una invitación a los presidentes de los comités cívicos que habían solicitado una audiencia con el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral conversa con todos los actores políticos, sociales, con todos los otros poderes del Estado. Esta ha sido la marca del Tribunal Supremo Electoral. Estamos dispuestos a escuchar a todos los actores en Bolivia, a dialogar con todos ellos. Esta es una filosofía del organismo electoral. Estamos convencidos de que el diálogo es una pieza fundamental, sobre todo en coyunturas tan crispadas, polarizadas como la que vive Bolivia. ¿Qué le dicen a los bloqueadores que no quieren dialogar, pero que persisten con las medidas de presión en el país? Decíamos que estos bloqueos se vayan levantando de manera progresiva. El Tribunal Supremo Electoral escuchó las inquietudes que tuvieron estas organizaciones políticas. Coincidimos, por ejemplo, con ellas en la importancia de la aprobación de una ley sobre la fecha de las elecciones y también con la necesidad de brindar una información permanente justamente sobre medidas, por ejemplo, de la seguridad sanitaria que vamos a tener en el proceso electoral. Y aquí tenemos certeza de que estamos siendo una elección limpia, transparente, una elección que se va a desarrollar en algo más de dos meses. Por lo tanto, estamos seguros de que esto va a contribuir a generar tranquilidad y que progresivamente los puntos de bloqueo se van a ir desmovilizando. Para y finalizando, ¿qué se viene para los próximos días con respecto al calendario electoral? El calendario electoral está avanzando. El organismo electoral está preparando todas las actividades para llegar en las mejores condiciones posibles. Y creo que la próxima fecha muy relevante de interés para todo el país es el 18 de septiembre. Ese día sorteamos a los jurados electorales, que son quienes van a administrar las mesas el domingo 18 de octubre. Y es también el día que las organizaciones políticas comienzan la etapa de propaganda electoral a través de los medios masivos de comunicación. Muy bien. Ahora, quiero consultarle lo siguiente. ¿Qué sucedería en el caso de que algún candidato decida renunciar a su postulación? ¿Existe la posibilidad que otro pueda inscribirse? Posibilidad existe. Está contemplada en el calendario electoral hasta los primeros días de septiembre. Luego, por supuesto, un candidato siempre puede renunciar. Solo que la organización política perdería la oportunidad de poder reemplazar. Muy bien. Y se ha hablado también acerca de alianzas dentro de los mismos partidos políticos. ¿También se apertura la posibilidad? Esta es una etapa que ya precuyó. No existe la posibilidad jurídica, legal, de poder establecer alianzas entre organizaciones políticas. Cada uno, entonces, tendrá que encaminar esta ruta de la manera que se ha establecido de acuerdo al calendario electoral. Presidente, le agradezco mucho por su tiempo y por acompañarnos. Muchas gracias.